Ante la denuncia realizada por la periodista Anivelca Rosario de una presunta estafa a cientos de familias de apellido Rosario, tema que posterior fue objeto de un reportaje y ha estado en la palestra pública por varias semanas, ha llevado que el abogado a quien ha calificado de El Salvador de los Rosarios se carellara y además, según la periodista, convocara una turba en su contra. Y de cómo, desde Santo Domingo, una persona llamada Johnny Portorreal encabeza ese proceso y en la mayoría de los casos que he hablado del mismo ha sido un llamado a la autoridad para que tome cartas en el asunto. Sobre este particular secretario general del Colegio de Periodistas Dominicanos, Seccional Duarte, Martín Camilo, dijo que es necesario que el gremio a nivel nacional apoye a la profesional que solo sea limitado a cumplir con su rol de periodista. Realmente el periodista se hace eco de las cosas y Anivelca es una periodista muy responsable que cuando denuncia algo es porque tiene evidencia de las cosas son así porque ella es muy investigadora. Nosotros debemos solidarizarnos con Anivelca Rosario, que además que es periodista, hay una doble razón, y es que Franco Macorizana, una excelente profesional, y nosotros llamamos al Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Dominicano de Periodistas, el periodista Adriano de la Cruz, la honra en presidir, a que tomen carta en el asunto, en el aspecto de darle todo ese espaldo que requiere la periodista Anivelca Rosario durante esta situación y que nosotros y los demás periodistas pues también nos sumemos a ese espaldo y estar pendiente paso a paso de cada movimiento que se dé en torno a esta situación. Camilo consideró además que son comunes los casos en que las personas de poder pretenden con acciones temerarias silenciar al periodismo. Joanny Cordero, NTN, Sur Noticiero Regional.